algunos que también estoy convencida que van a ser muy bienvenidos. Si le digo que suprimimos el artículo 15.2 de la ley de la nueva normalidad, pues a lo mejor no les diga mucho, pero si le decimos que este artículo tiene que ver con la influencia de público a los estadios, de fútbol, de la liga profesional o de baloncesto, del ACB, supongo que sí sabrán de lo que le estamos hablando. Pues bien, suprimimos este artículo y por tanto volvemos a la normalidad en cuanto a la influencia de público a nuestros estadios, la liga de fútbol profesional, para el comienzo de la liga y también de la ACB. Estoy convencida de que va a ser una noticia bien recibida y muy bien aceptada para todo el deporte y para este país.